Amigas y amigos, se presenta ante ustedes, Fernando Salsa Bonfante, desde Cartagena de Indias, con lo mejor de la música afroalpillana. Ajá y qué, sentiste el quemón, un chorro de limón que te cae en el ojo, échate agüita pa' que te calme. Componte, cundunga, cundunga, componte, si no va la rumba, ay, nos vamos al monte. Y dicen la gente, que los veracruzanos, son muy buena gente, y bailan pa' changa, pa' changa. Componte, cundunga, cundunga, componte, si no va la rumba, ay, nos vamos al monte. Allá en Veracruz, las nenas son lindas, amistad te brinda, y el sol muy caliente, caliente. Componte, cundunga, cundunga, componte, si no va la rumba, ay, nos vamos al monte. Cundunga, 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 cundunga. Cundunga, 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 cundunga se va Cundunga se va, cundunga se va, cundunga se va Cundunga se va, cundunga se va Ahí se va a bailar, cundunga se va Ahí se va a gozar, cundunga se va Ahí se va a gozar, cundunga se va Pa' chanca pa' acá, cundunga se va Ay se va a gozar Ay se va a bailar Ay se va a rumbiar Pachanga pa' acá Ay se va a gozar